Señoras y señores, ya tengo la votación. Ustedes votaron por su favorito en telemundopr.com. Cada uno de ellos está por alguien en su casa. Ya tengo aquí quién fue el ganador. Tengo a Finito, tengo a Jadie y tengo al cabezudo. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Uno de ellos tres, de los participantes que están jugando con nosotros, Tamara, se va a llevar 200 dólares. Con un 67% entraron 10.822 votos. ¿Qué pasó, Proctor? O sea, ¿no llegaron a los 15.000 votos? Ah, no, no, era una pregunta nada más. Ah, pues el de ustedes entraron 15.000 votos, ¿verdad? Gracias a la participación que estamos de feliz. Ah, ok, ok. Bueno, pero lo que significa que el ganador de ellos tres pasa a una final, que esta semana no la próxima, con el campeón Adolfo de la primera ronda. Y se van a sacar candela. Señoras y señores, con un 67% de votos. El ganador es Finito y Angélica Reyes se lleva los 200 dólares. Finito arrollador con el 67%. Angélica Reyes se lleva los 200 dólares. Gracias, cabezudo. Gracias, Jadie. Gracias, Finito. Ven para acá. Sabes que tienes que practicar ahora porque esta semana no, la próxima pasas a la final con el productor y con el que gane esta semana. Ahí está. Así que, te tiene un relajito, Finito, te tiene un relajito para que sepa el productor. Y Ale, pendiente, el lunes anunciamos los tres participantes la semana que viene. Muy bien, muy bien, el lunes. Así que, Finito, pasas a la final. Muchas felicidades, Finito. Pasa por ahí y te ganaste. Una gran felicitación de parte de nosotros, Finito, porque mi amiga allá, Angélica, fue la que se ganó los 200 dólares, Angélica Reyes. Muchas felicidades. Bueno, ahora estamos listos, preparados para Dime que suena. Gracias, nuestra buena gente. Mira, DMMM tiene una información bien importante. Cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena, te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados, con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Llama ya al 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, nos vamos con Dime que suena y tengo por vía Zoom a Ana de Levitown. Ana, buenas noches. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ana, ¿ustedes son de Levitown? Ella es de Levitown. Ok, ¿con quién estás ahí en tu casita? Sí, de Levitown. Mira, Ana, no muevas tanto el teléfono para que se vea un poquito mejor, mi amor. Ahí. Ok. Ok. Mira, Ana, esto se llama, dime, ¿con quién estás ahí en tu casa? ¿Me dijiste? Perdón. Con mi hija y con mi nieta. Con tu esposo que está en la manspecina y mi nene también. Muy bien, muy bien. Mi amor, este juego se llama Dime que suena. Yo te voy a poner, yo te voy a dar pistas. Tú me tienes que decir cómo se llama el tema de la canción, el tema, no quién la canta. Cómo se llama el tema. Si tú logras adivinar de la primera cómo se llama, tú te llevas 200 dólares. Pero si no te la sabes de la primera, te doy otra pista. Por cada pista que yo te regale son 40 menos. Pero esperamos que te la sepas de la primera. ¿Está bien? Vamos a ver. Ok. Escucha bien, yo te voy a dar un cantito de la canción. Escucha bien con tu hija, te puede ayudar, tu esposo, tu nieto, te pueden ayudar con esta canción. Es una canción viejita. El otro día se fue la primera. Así que, mi amiga Ana, preparada a escuchar cómo se llama la canción en 3, 2, 1. Ok. Mira, Ana, lo que vamos a hacer para que tú me escuches bien, el televisor, bájalo completo allá, mi amor. El televisor, el volumen, bájalo completo. Estoy en la sala y está, no tiene volumen. Ah, está bien, está bien. Pues vamos otra vez. Ok, Ana, escucha bien. 3, te lo voy a dar otra vez, una oportunidad más. 3, 2, 1. No. Te la voy a poner otra vez. 3, 2, 1. Más tiempo, más tiempo. Vas a ir con un pasito ahí. ¿Cómo se llama la canción? ¿No sabes? No. Bueno, el cantante ha venido a Puerto Rico, claro. Bueno, como no se la sabe, le voy a dar otra pista, pero ahora vamos por 160. Le vamos a quitar 40. Mi amiga Ana, te voy a dar otra pista. Esto que te voy a decir aparece en la letra de la canción. Dice, aunque quieran ocultar nuestro amor, no te dejaré de amar. Aunque te quieran ocultar nuestro amor, no te dejaré de amar. Ese es del Puma. Del Puma. ¿Tú la canta del Puma? Déjame ver. Costal de León. No. Escucha bien. Ayúdame, Ale. La canta un español. La canta un español. Y dice, aparece la letra de la canción. Aunque quieran ocultar nuestro amor, no te dejaré de amar. Es un español y no es jovencito. No es jovencito. No es joven. Tírame la pista otra vez, Luis. Tres. La pista. Tres. Tres. No, me la diste es difícil. Ok. Te voy a ayudar con esto. Título de la canción con otra descripción. Soy el tema de la noticia favorita de Saudi y Jessica Serrano. Soy el tema de la noticia favorita de Saudi y Jessica Serrano. Tacho, ¿le gusta el... Ay, mi madre. ¿Le gusta el... ¿Cómo? El chisme. La candela. La candela. La candela. ¿Le gustan los... ¿Le gustan los chismes, los revolucos, los... 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 Los bochiches. Los... Cuando son así como pelea. Esto es... Un... Esto es un... Ay. Ah, no, Ale, hoy te luciste. Mira, no me digas eso, que después me regañan aquí, porque dices, mira, Ale, lo que tiene es un escándalo aquí. ¿Cómo se llama la canción? El bochinche, no sé. Me relajo. Mira, productor, no me hagas eso, que después me llevan ahí a la oficina y dicen, mira, Ale, lo que tiene es un escándalo ahí en ese programa. ¿Cómo se llama la canción? Escándalo. 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 Se llama Escándalo de Rafael. Escándalo. Ella sola. Vamos, se gana. ¿Cuánto? Siento, entro. Una pausa de Puerto Rico, gana. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Vamos, una pausa. Gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. No. No.